¿Qué es la Catedrática de la Defensoría del Inquilino? ¿Qué es la Catedrática de la Defensoría del Inquilino? El licenciado Mario Vargas, en compañía del presidente del estado del partido, el ingeniero Antonio Guzmán Castañeda. Y estuvimos en el comité municipal del partido precisamente para que se diera de manera oficial la designación a la candidatura, donde fuimos acompañados por diversos miembros militantes del partido, cuadros importantes, expresidentes municipales, presidentes municipales de nuestro partido. Y en compañía de varios expresidentes, entre ellos estuvo el licenciado Emilio Teo Carrillo, el biólogo Zenobio Contreras, que nos dieron el favor de acompañarlos para dar de manera oficial la designación y a la candidatura por mi partido. Hoy usted se convierte en la candidata del PRI a la Diputación Federal. ¿Con quién va acompañada en esta fórmula? En esta fórmula nos acompaña la licenciada Lisbeth Espinosa, ella es de Tiquicheo precisamente, ella va en fórmula con nosotros, es una chica muy joven, abogada. Obviamente para mí implica un gran honor y una gran responsabilidad en que se me haya designado por parte de mi partido como candidata a la Diputación por el Distrito 03. Esta responsabilidad implica que se vea reflejada en trabajo, obviamente que a través de la experiencia que he adquirido en los cargos municipales y estatales que he venido desempeñando en mi trayectoria profesional y política, me ha dado la oportunidad de estar muy de cerca de la gente y percatarme de las necesidades que tienen, sus peticiones y sus demandas que en muchas de las ocasiones no han sido atendidas. Nosotros estaremos trabajando muy de cerca de ellos para que precisamente si el voto nos favorece y la confianza nos lo otorgan a través de su voto el día primero de julio, obviamente estaremos trabajando para hacer llegar los recursos necesarios en los rubros que se requieran. Tenemos aproximadamente todavía dos meses para el día de la elección, nosotros vamos a aprovechar los tiempos, vamos a estar muy de manera constante en todos y cada uno de los municipios, no quedar ningún municipio sin que lo visitemos, es un compromiso que hago y que podemos estar ahí de cerca para poder precisamente retomar ese tiempo. El mensaje precisamente que se dirigió a mis compañeros de partido el día de hoy va enfocado en ese sentido, un llamado a la unidad, a fortalecernos dentro del partido precisamente para poder llegar al triunfo. Pues los ejes principales van a ser precisamente los que les comentaba ofreciendo a la gente lo que a través de mi trayectoria profesional he podido aportar, que es mi trabajo, mi congruencia en mi actuar y en mi pensar hacia lo que realizamos. Obviamente me comprometo a brindar el trabajo y a traer resultados. La gente está necesitada precisamente de que se reflejen los resultados en la gente que ellos tienen la bien designada, que los represente. Y hasta el momento, les comento, no se ha visto reflejado la confianza que han emitido a través del voto. Sí, efectivamente, las peticiones que se han realizado no se han visto reflejadas en resultados. Yo ofrezco ese compromiso. Yo soy originaria de esta ciudad de Zitácuaro, orgullosamente michoacana. Aquí habría de permanecer todo el tiempo. Si el voto me favorece, habríamos de estar muy de frente con la ciudadanía para responder a los compromisos que se hagan durante las campañas. La gente necesita apoyos, necesita recursos que se hagan bajar a todos los municipios. En todos los temas necesitamos el tema del campo, que ha sido una cuestión totalmente olvidada por parte de los diputados. Tenemos el tema de turismo, un gran detonante, una palanca de desarrollo aquí en esta región que nos genera una gran derrama de divisas, una generación de empleos que tampoco se ha sabido aprovechar. Yo me comprometo a que trabajaremos en esos rubros, la cuestión de la mujer. También es un tema que, si bien es cierto, se ha avanzado mucho, aún falta mucho por hacer. Recursos hacia el municipio, hacia los municipios se requieren que se refleje un recurso mayor del que se está otorgando a los municipios. Necesitamos que se incrementen. Han delegado algunas cuestiones importantes de responsabilidades a los municipios, pero olvidan y omiten que con las responsabilidades van implícitas los recursos para que se pueda dar cumplimiento a esas responsabilidades. Estaremos muy al pendiente de los rubros que se tengan que atender. Si bien lo menciona, los jóvenes es una parte importantísima. Tenemos una gran cantidad de jóvenes que precisamente les corresponde ahora votar. Vamos a estar platicando con ellos, con los jóvenes, escucharlos. A mí me interesa mucho estar de cerca con la gente, escucharlos, qué es lo que necesitan. Vamos a estar muy al pendiente de sus necesidades, priorizando obviamente lo que se requiera y ofreciéndoles ese compromiso de trabajo y que nos puedan dar esa oportunidad y nos brinden esa confianza para poder brindarles oportunidades que desgraciadamente durante la última década por las situaciones de los partidos de oposición no se ha brindado a los jóvenes ni a las mujeres. Tenemos las mujeres jefas de familia también que tienen una situación muy complicada. Tenemos que brindarles apoyos, bajarles proyectos, eso también es importante. Otra cuestión que me interesa es precisamente destrabar la cuestión federal para que puedan bajar recursos los municipios. Desgraciadamente a veces hay subejercicios precisamente por esa dificultad que se tiene de acceder a los recursos. Vamos a estar muy al pendiente haciendo un análisis en ese sentido. Yo considero que están todas las condiciones dadas para que se pueda manejar una unidad dentro de nuestro partido. Obviamente tomando en consideración que tenemos un candidato a la presidencia como es el licenciado Enrique Peña Nieto, un hombre de mucho trabajo y obviamente todos tenemos esa intención de trabajar a la par con él y con los candidatos a la senaduría para lograr el éxito. Es importante, nosotros ofrecemos obviamente todas las fortalezas que tenemos como profesionista, como funcionaria que he sido y ofrezco toda mi experiencia precisamente para que se pueda conjuntar con la de nuestro presidente de la república y podamos ir en el mismo camino con los senadores, los candidatos a la senaduría. El mensaje va dirigido a toda la ciudadanía, obviamente, que si me ofrecen su confianza el día primero de julio, me favorecen con su voto, yo me comprometo a trabajar en bien de todos los habitantes de los distintos municipios que conforman este distrito electoral sin distingo de colores. Necesitamos trabajar y que se vean los resultados hacia los mismos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.